¿Qué tal amigos? De salud Antonio Sánchez. Tenemos un descenso de 30 grados en comparación con lo que tuvimos ayer. Todo esto gracias a este frente frío que atravesó la región. Nos está generando estas precipitaciones en forma de nevadas. Aquí vemos si nos acercamos un poco más. Como ya empieza a disiparse, todo se mueve hacia las planicies. Así es que estaremos monitoreando el sistema, pero ya para la tarde se habrá alejado completamente de la región. Lo que sí nos está dejando son vientos fuertes, especialmente en las planicies donde podríamos ver ráfagas de hasta 55 millas por hora también en la zona de las montañas. Por eso tenemos la advertencia, advertencia por vientos fuertes, digo aviso por viento fuerte, también como por tormenta de polvo y advertencia aquí por condiciones invernales. El radar a futuro nos muestra cómo empieza ya a disiparse a lo largo del día. Si es que para la noche nos quedaremos con poca nubosidad, pero nada de cuidado. La temperatura máxima 40 en Denver, Frisco 27 y esas son las temperaturas para los siguientes días. Pasar rápido, mañana viene el repunte. Regresamos con el canal.